Después de la defensa del vídeo anterior, ya estamos lo suficientemente fuertes. Así que ahora toca ir a por los vecinos. Bueno, yo soy el capata. Dos vais a recoger la zona norte de la basura, dos a la zona este. Yo voy a desayunar a mí. Y el borde a barrer. El borde a barrer la pesca de día. Te meto a la trampilla y por abajo. ¿Qué casa, Claude? El tope de aquí. No te veo. Te lo chopé por abajo y sobre... Estoy metiendo para que se rompan las de garaje y los cuatro suelos. Nos dispara con silenciador. Yo no lo veo por aquí. Yo tampoco. ¿Lo escucháis? Hay tres subos ahí encima. ¿Lo escucháis? Sí, sí, lo estoy escuchando, pero no sé dónde. ¡Ah, ya sé dónde, lo estoy viendo. En la cúcula, encima de la cúcula. Le he dado, le he dado. Lo veo. Arriba de toda la cúcula. ¿Le he dado? ¿Está muerto? No, no. Oh, ven ahí, ¿eh? No, no, no está muerto. Pero le sigo ahí y abro todo. Abro todo, ¿no? Voy a abrir todo, ¿eh? Vale, vale. Ya está. Me tiro, ¿eh? Armario. Bastantes combos. Me p5. Mira, aquí hay azufre. ¿Esto con AK? Hay que cerrar, ¿eh? Limpio, lista. ¡Pel... ¡Vuelta! Abrimos, que te pillaste. ¡M2, M2! ¡No, abrimos! ¡No, abrimos! ¡No se ha puesto otro! Al negro le he dado uno. Que está la casa del decay. ¡Está, está, está! ¡Muerto, muerto ese! ¡Ha matado uno en la puerta de cárcel! ¡Está muerto, del cual muerto! Estás por arriba, ¿eh? ¡Qué vaya lucha! ¡Le he dado una de la M2! ¡Veo aquí uno detrás de la caseta, de museo! ¡Va a luchar al naque! ¿Le he dado uno al de la M2? ¿Le he dado de ti, no, Jaime? Sí, tío. Te estaba disparando uno que tiene aquella espalda, bro. Tengo aquí el M2, ¿me ayudáis? ¡Va, me ha borrado, me ha borrado! ¿Ahí, mata el M2? ¡Ah, si quieres, gas! ¡Mucha, mucha! ¡Mucha hit! ¿Lo ha matado? ¿Ahí está aquí? Sí. ¡Mucha hit! ¡No se pudo, eh! ¿Aquí, aquí, enfrente? ¿Y la caseta? Lo sé, lo sé. ¿No está? Sí, sí, sí. ¡Buena, buena, buena! ¡Queda el M2, ¿no? ¡Queda el M2, no! ¡Déjame el equipo! Sí, sí, sí. ¡Déjame el equipo! ¡Mala, mala, mala! ¡Queda! ¡Morra! ¡Qué asco la gráfica! Me ha dejado mala, bro. Lleva curas. ¿Lleva curas, ese? ¿Dónde está el M2? Aquí, dentro de la casa. Estoy cruzando, le estoy cruzando. Yo también. ¡Lleva curas! ¡Sale, sale! ¡Lleva! ¡Que no salga, que no salga, Jaime! ¡Que no salga! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Buena, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! ¿De dos plantas o de una? ¡Mini de otra, arriba, Rosa! ¡O de tres! ¿A que tiene enfrente? Sí, lo veo, lo veo. ¡Llepe, no! Quiere lanzar pepo, ¿eh? Está terminando para terminar raideos. Venís para allá, chaval. ¡Vamos, vamos para allá! Creo que me ha visto, ¿eh? Quiero lo aguanto. Me ha visto. Son dos. ¡Qué hispano! ¡Tres! Son pocos, pues, madre mía. ¿Cuántos son? Aún no lo he puesto fino, ¿eh? ¡Moscha! ¡Moscha, aguantado! ¡Hit y... ¡Moscha y tres hit al otro! ¡Lo estoy inflando, ¿eh? ¡Vaya, no te come, chaval! ¡Vorre, por favor! ¡Todo aguantado! ¡Vamos, volve! ¡Vamos, volve! ¡Vamos, volve! ¡Sí, sí! Yo lo aguanto, pero tenés que venir rápido. Venís en mini, loco. ¡No, me está cubriendo uno y ruseándome el otro! Ahí tenés que venir en mini, para esto. ¡Vamos! ¡1 full death! ¡Vale, vale, vale! ¡Aguanta, Jaime! ¡No! ¡Mortos! ¡Buena! ¡Luteo este yo, eh! ¡Botifo! ¡Dale, dale! Cuidado, tiene que haber otro, eh Los SIVA llevan, eh Uy, este lleva muchas armas Esta es mi AK Este en equipo Se han ido, ¿no? Te ha ido uno, si tú dices que eran tres Tú dices que eran tres, ¿no? Sí Y ninguno lleva lanzapé por esto Pues falta uno Igual está dentro de la casa, eh No, ahí no está A la peña de aquí ha volado ya, creo Y ahora ya dentro de la recicladora A la peña ha volado el otro Hay aquí un puñapiedra en el suelo Dentro del garaje, dentro del garaje, ¿no hay nadie? Se escuchó jamás o sí Ahí he matado dos Y arriba está mi cuerpo, que a mí me mataron ahí Gente en el techo Hay full HQ dentro, eh Muerto Hay alguien en el techo, ¿quién es? Ahí, estás tú solo ahí En la puerta, por donde entra la recicladora Ahí me cargamos Vale, están todos los full HQ aquí AK Tengo AK Os saco tela, loco Os saco tela Tengo doscientes y ticos de tela que he encontrado Pero Lin, vente pa' mí No sé si voy a llegar a mi cuerpo Mi cuerpo tiene que estar ahí En la esquina, en la otra esquina Sí, sí, lo sé que hay una ahí Pero... Veníos, veníos Y otro ahí arriba ¿A dónde has dicho? Aquí hay otro full P-16 Pues está yendo, pero ellos también se la han volviendo Loco, mira todo lo que hay en este cuerpo El del borde El mío Mira, mira, mira Mira, mira, mira Buena Yo de ti me haría fuerte dentro, Tore Pues en el del otro lado Que no te pueden... ¿Estás por el techo, Tore? No te pueden entrar por un lado, Tore ¿Estás por el techo, Tore? ¡Madre! ¡Madre, cómo va! Manu, estoy llegando a mi S, llevar a todo mi equipo Corre, Tore con toda la cantidad que estoy haciendo Solo quedaba uno, solo quedaba ese Con los otros dos no se calma No me pongas nervioso, por favor ¿Con cuántas relaciones se puede entrar ahí? Con 17 creo, 16 Joder, no se ni que llevarme ya Con un poncho, arma, Tore, arma Claro, vuelo de ahí Voy pa' dentro yo a bloquear, tío, también Más AK aquí Eh, Pepos de alta, me llevo tres Me voy Tore, ¿dónde estaba el mini? Por aquí, por los muros Sí, lo veo Lleva mocha, hit ¿Por qué mocha? Lleva otro cuatro hit, dame dos, loco Va en la mierda Vete tú, vete tú, que leen a ellos, Tore Bueno, puedo entrar, puedo entrar Llevo un stack y medio de balas, tío Intentas coger toda la mano de la HQ Escúchame, y pa' dónde está mi cuerpo, loco Que llevo jeringas, armas, Ratsui Al día siguiente me conecté Y nos despertemos de un intento de offline Lo defendieron dos miembros del grupo Así que todo correcto Y seguimos con el Wipe Un sin láser Sin láser comunicado Estoy de aquí ya Se viene, tú mira a los lados Que no me ve nadie por detrás No 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 Mira el armario, loco Pilla Se te piensa Pilla Pilla, pilla, bro ¿Has pillado todo? Sí, ya tenemos aquí tela, loco Mil de metal, ¿no te coges? La tela y eso ¿Te has pillado todo? Sí Vámonos Tío, por el camino ¿Has pillado? Me han metido muchachos, loco ¿Dónde están? Arriba la montaña estarán Menudo mucho más pegado Star Vegas, Santi Cuidado con el pavo, ¿eh? Muy listo el pavo, tío Muy listo el pavo, loco Dios, me huelen súper raro Los de la montaña de esta, Manuel Le estoy subiendo y ya me está mirando, ¿sabes? Sí, sí, sí Me huele súper raro el pavo Y que vayan de esa manera que van ya Con esa mierda de casa Yo subí arriba al tejado Le he pegado un tiro a uno Y el otro se ha girado instantáneo Y me ha metido con el bol Me está esperando, loco Me está esperando a que le pique ¿Pero han quitado las escaleras para subir ellos? ¿A la roca o...? No he escuchado No he escuchado No he empleado que flipas la casa Sí, sí, creo que me he escuchado ¿Eres tú? No, no Creo que aquí no están Se iban rápido, ¿eh? No han parado ni a pvpear Le he metido dos hits a uno Y ni se ha girado Hay aquí ropa y todo Uf, esto está lleno a cosas, ¿eh? Voy, voy 700 de Scraki Me acabo de poner Full HQ, bro Otro Full HQ en el suelo Vigila a ver Que no vuelvan, ¿eh? Joder, no sé yo Si aquí voy a poder petar bien, ¿eh? Me he matado Sí, sí Me he matado Me he matado, loco Aguanta, ¿eh? Ya está ¿Eh? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No hay para cerrar Nos van a matar, ¿eh? Sube Hay que romper la escalera, bro Sube la escalera, barrio Soma Alumbra, alumbra, Iván Mi cuerpo está a la ley Yo no veo, Iván Me tenéis que alumbrar la escalera Tomás, Tomás, güey Qué raro, ¿eh? Tomás, güey Tomás, güey, loco Está en todos los seres No me puedo meter dentro, tío Necesito materiales ¿Qué hay? Pues lo que sea Me necesito que me... Vale, la ha roto Vale Voy para adentro, ¿eh? Yo estoy cubriendo desde la casa, ¿eh? Estoy disfrutando de subir la escalera Vale, aguantad, ¿eh? Lo que podáis Tienes que cubrir, Junis No, tío O sube, sube uno, ¿eh? Apunta, apunta, Clau Cubrí Lleva un hit Aquí hay cura, chalao Toma, Junis Que no tiene nada de madera Que os suben, loco Sale, se ha caído, se ha caído Le he dado un hit de volte Necesito madera, tío Estoy buscando, lo veo, tío Te llevo madera ahora de la casa A ver si llevo, tío Bueno, no, porque te puedes cerrar, ¿no? Sí, tío Necesito madera, tío Y cerramos Vale, ¿se puede subir al techo? Estuvo en la escalera, ¿no? Se puede subir al techo, ¿eh? No, 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 no 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 Tío Vale, vale, intenta subir, ¿eh? Está intentando subir Espérate, si no hay puerta Si no hay puerta Haz un code Soy yo, soy yo Claro, si no hay puerta, cabrones Y dejadlos puestos allí Porque... Que no hay cura a borde No hay de nada No, que como me ve la p*** Nos reidea ¿Han tirado algo, eh? Sí, T4 T4 Que le meto un pepazo ¿Cómo habrá? Déjame, déjame Me meto Que le meto un pepazo Ahí, ahí, ahí Vienen, ¿eh? Me prepara otra puerta Queda uno, ¿eh? Queda uno No podemos hacer ese cimiento, ¿eh? ¡Lol! ¿Cómo van? De AK y C4 O sea, de AK y de todo, loco Que van llenos Que son ellos Van muy llenos ¿No tiene madera ese? Madera, bro Necesitamos No tiene, no tiene madera, ¿no? ¿Y por qué no salís de ahí? Os vais pa' casa Lo veo, lo veo, ¿eh? Tíramo un arma Tíramo un arma ¡Yo cuánta AK, loco! Mira, cógete un pepo ¡Orly, no cargas este pepo! ¡Loco, mira cuánta AK! Tíralo un pepo, ¿no puedes? ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! Necesitamos madera, bro ¡Oye! ¡Vamos, vamos, vamos, tío! ¡Corre, cruzado! ¡Levanto! ¡Levanto, eh! Este... Manu, tirame un arma ¡Corre, corre, matará! ¡Está matado! ¡No, no me ha matado, tío! ¡Está subiendo, eh! ¡Lo tenemos cerca, bro! ¡Tori, mi cuerpo! ¡Cuerpo! ¿Le he dado? ¡No! ¡Carrido, aquí está aquí! ¡Me ha matado! ¡La he quitado! ¡La he quitado, pasa! ¡Chavales, estáis tardando demasiado, eh! ¡Me ha rematado! ¡Estáis tardando mucho! ¡Fue eso, que en mi cuerpo tengo tela! Vale. ¿Dónde está mi cuerpo? ¡Tomo más tela! ¿Podré saltar? ¡Está aquí y aquí, allá, eh! ¡Está luchando! ¡Es que viene a... ¡Mochas! ¡Sí! ¡Loco, que se queda y dos vendidos metiendo spray como un loco! ¡Que sube uno! ¡Está al lado del uno! ¡Agachado! ¡Dóblemos, chavales! ¡Hay otro dentro! ¡Me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado! ¡Levantadme, levantadme, levantadme! ¡Ciruel, ciruel! ¡Levantadme! ¡Ciruel! ¡Ciruel! ¡Me ha matado, loco! ¡No, tío! ¡Vario, no te la juegues! ¡Quedas tú, Vario! ¡No te la juegues! Vale, vale, salió los sacos. 30 segundos. ¿Me levantaré? ¡Te he matado a uno, eh! ¡Campes todo, tío! ¡Muerto, no! ¡Muerto! ¿Dónde dejan los equipos, barrio? ¿Eh? ¡Lo ha matado, eh! ¡Lo ha matado! ¡Vario, ¿por dónde te sacó el tío? ¡Vale, voy, voy, voy! ¡Vale, por ahí! ¡He dejado balas, tío! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie, eh! Bueno, ¿no hay nadie? ¡No, no hay nadie! Sí, sí, caído. No va a ser, no va a ser caído. Ya están subiendo. Ya otros pa' aquí. ¡Mucha! Te da mucho chéverlo con las escaleras. ¡Ahí, ahí, club! ¿Está bien? Vale. ¿Va a subir, eh? ¡Por la derecha, por la derecha, club! ¡No tenemos aquí! ¡No tenemos aquí! ¡Me mata a una! ¡No te ha gustado! ¡Pone a un bora! A mí me ha matado, eh. Creo que lo he matado. Creo que lo he matado. ¡Arriba! ¡Me pudo salir a un borde! ¡Muerto, muerto! ¡Hay otro abajo! ¡Píllalo todo! ¡Píllalo todo pa' adentro! ¡Me han caído al abajo! ¡Me acaba de matar! ¡Métalo todo pa' adentro! ¡Sí, al abajo y me han caído a matar ahora! ¿Tienes madera? ¡Sí! ¡Wow, es como sube! ¡Lavi, la vi! ¿Estáis pavos en el cual? ¡Me la toma por culo, HQ! ¡Eh, postre! ¡Oh! ¡Tú te lo hacéis! ¡I'm almost dead! ¡They're very aggressive, ¿no? ¡I'm bumble! ¡I'm gonna cry! ¡I'm gonna cry! ¡Ok, here's a shot! ¡I'm gonna pass away guys! ¡This is the last act! Por fin conseguimos cerrar la base y la gente empezó a spamear en mi chat que era Rooter. Me quedé todo loco así que me fui para su directo y sí, era él. Incluso me he dado cuenta ahora editando el vídeo que ellos raidearon esa base un poco antes de que yo fuera. Cuando me encontré la base abierta con las cajas ahí ellos ya habían raideado esas puertas y se dejaron prácticamente todo el loot. Así que terminamos de raidearla y ellos vinieron a defenderla de nuevo. Afortunadamente ganamos el PvP defendimos la base aunque llegamos a pensar en muchos momentos que el que nos estaba haciendo counter era Cheto y no, era Rooter que es un puto pro player. Así que gente espero que os haya molado el vídeo si ha sido así dejad un pedazo de like suscribiros si no estáis suscritos y ya sabéis donde nos vemos en el próximo vídeo. Pero antes de nada muchas gracias a nuestro sponsor Survivor vs Survivor por sponsorizar este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!